Nosotros tenemos un video que muestra el día sábado a las 10 y 45 de la noche aproximadamente el ingreso de cuatro chicas de apariencia normal en compañía del utilero de la selección mexicana. No nos consta que esas chicas sean prostitutas y tampoco tenemos una evidencia de que hayan ingresado a las habitaciones de los futbolistas. Las habitaciones ingresan hacia la zona donde están esas habitaciones, pero los hoteles ni en Argentina ni aquí disponemos de cámaras en las habitaciones exactamente porque eso ya es privacidad del huerto. En primer lugar, estas cuatro señoritas que ingresaron el día viernes por la noche también están en un video saliendo del hotel a las 10.07 de la mañana del sábado. Bueno, me queda clarísimo, no sé Santiago, que esto no puede ser ninguna prueba. Y esto, la verdad, a mí me suena más a una disculpa del hotel de Quito para decir, bueno, aquí en este hotel no se cometió un robo, sucedió esto y pasó esto, etcétera, etcétera. Pero esto no es una prueba de que haya sucedido, o sea, cuatro mujeres saliendo de un hotel de día pudieron haber ido a desayunar, no están, o sea, no hay ninguna prueba de esto, simple y sencillamente, bueno, a mí me suena muy extraño lo que se dice por parte de las autoridades de Quito. Estuvimos averiguando con la gente de la selección y en la selección que está aquí en la Argentina hay tranquilidad, hay tranquilidad, lo cual es una buena señal de que la gente que maneja la selección, Luis Fernando y todo esto, están conscientes de que esto no sucedió, ¿no? Bueno, la verdad, Raúl, es un tema creo que completamente ajeno a la parte futbolística. Queremos estar hablando de la parte futbolística, cómo se está desarrollando este equipo mexicano que hoy tiene un partido amistoso a puerta cerrada. De una u otra manera creo que el equipo ha ido de menos a más, creo que llega en buena lead y esto es un tema alterno, creo que justificando a lo mejor un robo que se hizo en el hotel, mostraron imágenes de cuatro chicas que pueden entrar en cualquier hotel y pueden salir también de cualquier hotel. Entonces es un tema bastante ajeno que a mí por lo menos me da flojera analizarlo, pero es importante cómo se comportó hoy la selección y lo que dicen los seleccionados de toda esta situación que fueron hurtados en sus habitaciones. Y también complicado, Fabián, porque qué raro que en el hotel no tienen más que la imagen cuando entran y cuando salen. Exacto. Cuando los hoteles tienen circuitos cerrados en diferentes zonas del hotel, me parece aquí que lo que sucedió ahí no es lo que el hotel pretende provocar que haya sucedido, ¿no? Yo creo que fue un robo que al final terminan sucediendo en el equipo mexicano, que no va a mermar en nada en lo absoluto. Lo siento por ti, mi querido Fabián, porque el rival es Chile, pero me parece que México va a entrar en esta Copa con el pie derecho por esa presión que decíamos al principio, ¿no? Que no la tienen estos jóvenes de la selección y que además están motivados con el desarrollo que tuvo la selección mayor en la Copa de Oro y tendrán este compromiso sin tanta presión que puede tener esta selección alternativa que tiene el Fernando Tena.